La promesa Después del imperdonable error de Jerónimo, que ha perdido al proveedor que les iba a suministrar las armas para Mr. Cavendish, Lorenzo se presenta con una solución. Parece que poco a poco el capitán de la mata toma más poder en el negocio. Por otra parte, Jimena ya lleva unos días allí instalada en la promesa, pero nadie parece acostumbrarse a su presencia. Además, Hanna será testigo de cómo Manuel parece cada vez más desesperado por la situación, porque no sabe cómo sacar a su esposa de su vida. Por otra parte, Salvador consigue el permiso del mayordomo Rómulo para preparar una boda, no boda, para María Fernández y él. El muchacho involucrará a su amigo Lope, que no tardará en darse cuenta de que puede ser un terrible error. Además, María, ajena a los planes de su prometido, decide por fin contarle a Hanna su gran secreto, del dinero en el maletín, pero sorprendentemente parece que éste se ha esfumado. Y ya para acabar, Abel está realmente arrepentido después de sus ardides contra el amor entre Manuel y Hanna, y quiere enmendarse contando toda la verdad. Por eso va a presionar a Jimena para que cuente y se sincere, sobre todo sobre su falso embarazo. Ya veremos si finalmente Lady Embustes termina confesándolo todo. Parece que Abel es sincero con todo este tema, pero ¿no será algo que está tramando el médico?